Mami te va a echar mucho de menos, pero te lo vas a pasar genial. Ha sido un placer volver a verte, Jodi. Lo mismo digo. Bueno, cielo. Nos vemos. ¿Es una lista para una cena? Ya me acuerdo de eso. ¿Lo ha hecho otras veces? Ah, sí. Ah, en realidad vamos a dar una cena mañana y nos encantaría que vinieses con Henry. Gracias. Es que ya había quedado para cenar. Oh, bueno, dile a Henry que a lo mejor otro... No es con Henry. Voy a cenar con Kate Arden. Va a dirigir la peli de Jenny. ¿Kate? Kate Arden, la directora de cine. Sí, vi su película en Nueva York. Pandora. Me encantó. Es una maravilla, ¿verdad? ¿Y va a ser una cita-cita? Oh, no, qué más quisiera. Es fantástica. Tiene talento, es inteligente. Ha sido una suerte conseguirla. A ti te encantaría. ¿Puedo venir con ella? ¿Puedo venir con ella? A la cena. Si os parece bien. Sí, claro, estaría muy bien. Genial. Solo hay que añadirla a la lista.